Bueno amigos, estamos de nuevo en este nuevo río. Permítanme, solo que esto es un calentrán. Ahí estamos, ahorita se ve más chulo de Sandro. Miren que ahorita venimos de visita, ¿verdad Keiko? Venimos acá donde Wendy. Venimos acá de visita, acá donde Wendy. Como estábamos platicando con Chamalei, ¿verdad? Digo ya que le dijo también Wendy que viniera a hacer una oración por la mamá, ¿verdad? Sí, así es. Por eso nos dirigimos acá y pues él, ya que hoy anda de acá. Le visito acá en la aldea y pues acá vamos a irnos para allá entonces. Aquí ya están de una vez, Keilin acompañándonos también, ¿verdad? Sí, es que ella ya me había comentado que estaba mal hace muchísimo más. Pero hasta aquí como yo no, no sé solo a ella porque ella trabaja. Es cierto, ahí sí que Keilin también está. Pero sí es duro eso cuando se enferma. Sí, quiere ganar. Sí, quiere ganar. Cuesta. Cuesta. Permiso, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya estábamos de una vez adelante. Buenas tardes. Aquí venimos a... Buenas. Aquí está bien, aquí. Aquí está bien. Aquí está en pasamanos. Sí, bendiga. Gracias. Ahí estábamos, aquí viene. Que la venimos de visita aquí, visitarla aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Esther. ¿Usted es la mamá de ella? Sí. ¿Esther? A su lado. Qué bien. Adelante. Gracias. Sí. Qué familia la que tiene. Sí. Wilder, ¿verdad? Sí. Ya no sabía. Y quedamos un pequeñito aquí, mira. Es otra familia grande. Sí, qué familia grande. Sí, qué familia grande. Qué bueno, ¿verdad? Yo le preguntaba a la muchacha, a su hija, de qué. ¿Van a entrar adentro? Venga, aquí. Ahí para que... Este, aquí más espacio. Mira el silla. ¿Y para qué enfoque? Sí, ahí está ahí. Yo soy... El pastor Simón Samané. Vengo de Nozawa, Esquilla. Sí, yo vine a orar por la vida del papá de Kaylee. Ya. Y hoy vine también a orar por ella. Hay unas palabras de aliento, consolación, ¿verdad? Porque es duro cuando uno pierde su familiar. Sí. Ajá. Y mayormente que uno convive con ellos, ¿verdad? Porque no viviera uno con ellos, pues. Ah. De otra manera, pero la verdad es que uno vive con sus familiares. Sí. Sí. Si muere, se siente duro, ¿verdad? Ajá. Y eso nos pasa a cualquiera. Sí. Sí. Entonces, pues. Ella me contaba de que usted parecía una enfermedad. Sí. Un juego los pies. ¿Hace cuántos años que estaba con ella? Ay, ya tengo. Ya no sé cuántos años. Ya tengo años. ¿Años tienes que estar con ella? Ya, años. Ah. Pero hoy, como que me está atacando más. Ah, está atacando más. Eso me contaba. Ah, bueno. Ella me había dicho de mi Dios de que me iba a decir la vez pasada que llegué ahí. Pero no tuvo la oportunidad, ¿verdad? Ay, ¿qué me lo dijo? Yo sí. Le dije a Wilder, ¿verdad? A Wilder, está bueno, dijo Wilder. Vamos a ir donde ella, pues, a orar por su mamá. Sí. Yo no sé si usted quiere que nosotros, o sea, que yo ore por su vida, ¿verdad? Bueno, gracias, que es una bendita. No tengo dinero, ¿cómo? No, no, nosotros, pues, no es por dinero. Es porque uno nace de su corazón. Y es el ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad? Orar por los enfermos, orar por las personas. Pero el que hace la obra es Jesús. Sí. Es el único que puede hacer las obras. Nosotros no somos los que hacemos la obra. El que va a contestar y el que va a hacer la obra es Jesucristo. Nosotros somos comunes, humanos, hombres. Ajá. Sí, sí. Como todo hombre, ¿verdad? Y lo único que Dios, pues, se manifiesta a través de la oración, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y es bueno, ¿verdad? ¿Qué es la familia? ¿Cuántos son de la familia? ¿Su esposo? Abajo de los mambos cae en una masa. Ah, bueno, descansando. ¿Descansando? Sí, pues. ¿Se puede llamar o no? No, pues, si está descansando, yo pienso que... Ahí dejé para que la dejemos tranquilo. Sí, porque... Es mejor que... Sí, sí, sí. La verdad es que Dios puede hacer la obra. Usted es cristiano. Sí. ¿Cuántos años tiene que estar lleno? Ay, ya tengo años. ¿Qué años? Me dice ella que hoy no está yendo a la iglesia porque le está volviendo más. Sí, sí, no puedo. Así como salir al camino de eso. Sí, sí. Tiene un fuego en los pies y... ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que siente? Es un fuego. Puro fuego. Se separa la polvazón. Sí, sí, sí. Caliente, hermano. Ajá. Y así lo tengo aquí en la espalda. Ah, en la espalda. Ajá. Sí, vamos a orar por ella. Sí, también por... No sé si alguien más está enfermo por acá, ¿verdad? No sé. No sé. Vamos a orar por la vida también, ¿verdad? Por los niños, no sé. Eh... Este es el trabajo que Dios me ha dado como pastor... Yo soy pastor evangelista. Ajá. En Facebook me encuentran como Simón Chamalé. Ya creo que todos tienen en Facebook ya, ¿verdad? Sí. También los suscriptores tienen... Como Simón Chamalé me han llamado. Ayer jueves, hace 15 días, fui a Tecún. A orar por una familia. A ungir una casa. Ahora tengo una salida para Monjas Jalapa. Voy allá. Por eso les digo a todos los que ven ese video, ¿verdad? Pues... Yo camino así, camino por fe. Bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno. Eh... Eso es mi trabajo. Sí. Miren la hora que estamos aquí. Pues ahí está. Ya es tarde, ¿verdad? Pero... Haciendo la voluntad de Dios. Quiero... Esperar. Están en esos carros. Ah, esos carros. Sí, ¿verdad? Entonces no se imaginaba nada. Ya vino... Ya vino el alcalde de Jabalí, dijo... Ya vino el alcalde de Jabalí, ¿verdad? Las políticas. Sí. Sí. Pues no. No, no. Yo... Como pase donde Kayleigh va y me dice ella, ¿verdad? Que mi mamá está enferma. Que... Está bueno, ¿no? Hay pena. Vamos a orar por su mamá. Ay... Porque ahorita que estoy aquí, ¿verdad? Y es mucho le he dicho yo a los... A ellos del grupo, ¿verdad? De que andan grabando, ¿verdad? De que si alguien está enfermo por ahí, pues... Que no me... Que me dejen que me llamen, ¿verdad? Para venir yo a orar sobre ellos, ¿verdad? Porque ese... El trabajo que Dios ha dado, ¿verdad? Visitar y dar palabras de aliento. Palabras de animación. Y como usted ya es cristiano, ya sabe el camino, ¿verdad? Sí. Estoy aquí de la iglesia de Sinaí. Ahí... Esa iglesia que se ve todo para acá. Ahí, ¿verdad? Pero con por, hermano. Sí. Pero usted confía que Dios va a hacer la... Dios va a hacer la obra tan especial. Sí, es cierto. Yo sé que Dios va a hacer su obra tan especial en su vida. Para que usted pueda ir... Adorar y glorificar su nombre, ¿verdad? Porque es muy importante estar congregado, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, usted no ha ido por su pie, pues... Es un obstáculo, estorbo que el enemigo ha metido, ¿verdad? Para que usted ya, no yendo usted... Va a comenzar a desmayar, a enfriarse. La Biblia dice en muchos tiempos que vendrán... Y la humanidad va a comenzar... Los cristianos van a comenzar a enfriarse, ¿verdad? Sí. Y cuando está diciendo enfriarse, es cuando ya no le dan gana a uno ir al cul. Sí. Ya no se quiere uno ni escuchar la presencia de Dios. Pues ni siquiera por la radio. Ni siquiera ni... Yo ni en los zapatos ya no puedo poner. Siéntese entonces. Ahí que se siente. Siéntese así. Vamos ahora. Ah, siéntese. Páralo así. Ah, así. Ahí siente. Yo estoy guardando por el piso. Está al lado. Pero poniéndolo así y no se ha echado nada. ¿Ya pasó con los médicos usted? ¿Ya ha ido con médicos? Ya tengo dos años. ¿Años? ¿Años? Ya, años. Así pues. Me llevaron a San Rafael y a pieza ya. Ah, ya, ya. ¿Dónde queda San Rafael? Ahí por la nueva. Ahí la nueva Concepción. Casi en el mero centro está. Ah, sí pues. ¿Y San Rafael qué es? ¿Es una clínica? Clínica, clínica. Ah, yo pensé que es un lugar porque aquí por Popoyapa arriba hay un lugar que le llaman San Rafael. Pero es una aldea. Es sanatoria. Está como el sanatorio de San José. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo se llama? Me llevaron ya pieza ahí en los carros. Para saber cómo consiguieron dinero para llevarlo. Sí, pues. Sí, es cierto. Y así que ver, es solo las medicinas que me aceptan con eso. Sí, pues. Necesito que se sienten. Voy a orar con usted que se sienten. Voy a orar con mi hermano. Sí. Voy a orar para que se sienten. Sí. Lo único que el Señor va, conoce mi vida, me administra mi vida y me utiliza como un vaso útil para su obra. Sí. Eso es muy diferente. Que yo pueda hacer un milagro. Yo no soy el que lo haga un milagro, es el Señor. Sí. Sí, es el Señor. Sí, es el Señor. Entonces, vamos a orar. Yo no sé cuántos aquí. Pues vamos a cerrar nuestros ojos. Pero mi hija y quien más es mi esposa. Sí. Sí. Pero no. No. Solo con ella, entonces. Vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor para que el Señor haga la obra, ¿verdad? Usted tan solo confía. Mire, Pedro. A veces las personas cuando no hayan la sanidad dicen mucho. Ah, el pastor no lo usa el Señor. Él no sé cómo vive. A veces echamos la culpa a los siervos y a veces uno tiene la culpa. No creer. Dice que el Señor tan solo creer, dice, verá la gloria de Dios. Usted comienza a creer que hoy, hoy, dice el Señor, va a ser sano. Hoy va a ser sana. Ajá. Va a liberar, ya no va a sentir calentamiento y todo. Y para que Dios se manifieste en su vida, ¿verdad? Ajá. Y cuando hayan la sanidad, pues, venimos a darle gracias a Dios. Y ustedes tendrán su corazón de hacerle una acción de gracia. Dice, encontré mi sangre. ¿Cómo? ¿Cómo usted viene a pesar a las personas cuando tienen cáncer? Un tumor o otra cosa que ya están a punto de morir. Cuando Dios obra, ¿verdad? En la vida de ellos. Eh... Ellos hacen va, se sienten alegres y hacen una acción de gracia. Acción de gracia es agradecerle al Señor todo el tiempo. Porque Él ha tenido el control de nosotros, ¿verdad? Y ha puesto su mano de poder y su sanidad en la vida de nosotros, ¿verdad? Pero ahí queda usted, ¿verdad? Si reciba su sanidad. Yo sé que va a recibir la sanidad que un día, ¿verdad? Sí. Que cuando usted se siente sano y hace la acción de gracia, ¿verdad? Que Dios entra en su corazón. Aquí mismo el canal va a venir a volver a enfocar para que vea toda esa gente, ¿verdad? Que hay un Dios que sí contesta. Que hay un Dios que sí obra en la vida de las personas, ¿verdad? Que sí da la sanidad, ¿verdad? Ajá. Pero eso ya es de Dios, ¿verdad? Nosotros, como le vuelvo a decir, que yo no puedo hacer nada, nada más, el Señor el que va a ministrar. Vamos a orar, pues, vamos a poner la mano. ¿Usted no ha comenzado también a estar en los caminos, no? No. No. ¿No quiere ir? No, no quiere ir. Porque solo usted, entonces... Solita yo. Pero, mil veces. Después iba, pero... ¿También? ¿Ya desmayó? Sí, pero ya cayó. Ya cayó, ¿verdad? Ya cayó solita yo y con el mal ya no me he ido. Sí, tiene mucha razón porque a ley tiene que usar los pies para caminar. Sí. Pero hoy, dígale usted, Señor, Señor, yo quiero alabarte. Yo quiero glorificar tu nombre, dígale usted, pero también deme mi sanidad. Dice que cuando nosotros le invocamos al Señor con sinceridad nuestro corazón, Él va a hacer las obras. Él va a hacer las obras. Entonces, hoy todos los que ven ese video, ¿verdad? Tan solo, si están pasando por momentos difíciles de enfermedad, tal vez por angustia, por necesidad, sus matrimonios ya se quebrantaron, solamente doblen rodillas y clame a Él. Porque su palabra dice clame a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Por eso se lo ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Cualquier situación, pues ya les dejé mi número en el siguiente video. Al final de este video vuelvo a dejar mi número para que ustedes pueden también llamarme y orar por medio del teléfono. Hay bastantes personas que me han llamado en Estados Unidos. Y por eso le digo, estoy agradecido con Wilder, porque por medio de Wilder y su canal, ¿verdad? Y también ustedes, ¿verdad? Que están trabajando con él. Yo he alcanzado bendiciones de oraciones con los, o sea, las personas de Estados Unidos, en diferentes partes de México y también Salvador y lo que es aquí Guatemala. Al salirme de aquí, pues voy a ir a Escuela, una colonia que también de ayer me llamaron para ir a orar sobre esa persona, ¿verdad? Así como estoy en el Facebook, ¿verdad? Estoy como Simón Chamalé y mi número de teléfono. En Facebook estoy como Simón Chamalé. Ahí me buscan en la página de Facebook. Y mi número de teléfono es el 3144-4695. Y cualquiera de suscriptores que necesitan, ¿verdad? De una palabra o de orar por su vida. Si alguien que se comunica con ustedes, denle, no hay pena, denle mi número de teléfono, ¿verdad? Ahí está. Entonces vamos a orar por la hermanita, ¿verdad? Que ella sí es conocedor de la palabra. Porque Jeremías dice, este, Jeremías, eh... Diecinueve, cinco, este, diecinueve, dice, va, este, que tan solo nosotros nos podemos transformar y entregarnos la vida a Cristo, Él va a hacer la obra, ¿verdad? Ahí viene un veízo. Vamos a orar entonces por la vida suya. Si usted tiene que crecer a sus ojitos, vamos a orar. Vamos a orar. Ahí usted sí. Padre, Padre, que estás en gloria, Señor, te doy gracias, Señor amado, en esta bendita hora, Padre. Vengo adelante de tu presencia, Señor, haciendo tu voluntad, pero la obra las haces tú, mi Dios amado Jesús. Solamente tú puedes hacer la obra, Señor. Padre, porque yo nada puedo hacer, Señor. Nadie puede hacer obras, Señor, como tú las haces, mi Dios amado. Adelante de ti, Señor. Venimos, Señor, Padre, pidiendo, Señor, Padre, la vida de esta mujer, Señor, que ya tiene años, Señor, Padre, que ha ido con los médicos, Señor amado, Padre, o Padre, pero no ha encontrado la solución. Solamente tú, Señor, tienes la solución y la esperanza de nuestra vida, de la vida de ella, Señor amado. Ahora, Señor, para que la gente, Señor, que nos ve, Padre, que ve ese video, Señor amado, para que crean lo que tú vas a hacer, Señor, en este lugar, Padre, y en la vida de esta persona, Señor amado, Padre. Tal vez no creen en tu palabra, pero van a creer por el medio y se van a acercar por el medio tus milagros, Señor amado. Ahora, pues, Señor amado, yo ponga tu mano de sanidad, Señor amado, en la vida de ella, Señor Jesús. En ese pie, Señor amado, donde está el calentamiento, el ardor, Padre, ahora yo reprendo en el nombre de Jesús toda enfermedad común, Señor amado, Padre, se van en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Ahora, pues, Señor amado, ahora, Jesús amado, santo eres tú, mi Dios. Ahora, ministra esta vida, Señor, administra este cuerpo, Señor amado, Padre. Ahora, Señor, se va toda brujería y hechicería, Señor mal hecho, Señor, se va en el nombre de Jesús, Padre. Toda la potestad de las tinieblas, ahora reprendo en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, amado Dios. Ahora, recobre fuerza, oh, Señor amado, Padre, dele fuerza a esta mujer, Señor, como la fuerza del búfalo, Señor, Padre. Y juvenilas como el águila, Señor amado, tú quieras verás la gloria de Dios. Tu palabra dice, Señor, Padre, que por tu llaga hemos sido curados, hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Ahora echamos fuera toda enfermedad, todas sustancias del enemigo se van en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra echamos fuera hoy. Ahora se van en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Ahora se va, pues, ahora se van en el nombre de Jesús, se van en el nombre de Jesús, echamos fuera hoy. Todas cosas inmundas se van hoy, toda hechicería, brujería se van en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Ahora pues, ahora se va todo dolor del cuerpo Todo ácido úrico, asiático Se va en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra se va ahora Ahora, ministre pues Señor A ministre la vida de esta mujer A ministre la vida de esta mujer Que tu santo espíritu caliente Señor Padre Todo eso donde está el dolor Padre Oh Señor, va como juego Señor Va como juego Señor en este cuerpo Va como juego en este cuerpo Señor amado Ahora ministre la vida de ella A ministre la vida de ella Señor Te lo pongo en tus manos ¿Cuál será sus pensamientos? No lo sé, pero tu si lo sabes Señor Tu palabra dice que tu descubrir Nuestros pensamientos de nuestro corazón Y nuestra mente Señor amado Ahora Señor amado, tan solo creyera Dice, verán la gloria de Dios Ahora va a ver la gloria de Dios Se va a manifestar el Señor pues Ahora pues, en el nombre de Jesús Echamos fuera toda enfermedad Toda sustancia del enemigo Ese pie va a estar liberada hoy Padre Santo, te lo pongo en tus manos La vida de esta mujer pues Señor Ahora pues Señor Se va en el nombre de Jesús Toda enfermedad Toda dolencia se va en el nombre de Jesús Toda dolencia se va ahora pues Tan solo cree, dice el Señor Y verás la gloria de Dios Ahora pues Señor amado Te lo pongo en tus manos Señor Te lo pongo en tus manos Señor A ministre la vida de ella Señor Padre Santo, alabado sea tu nombre mi Dios Solamente tú puedes hacer la obra Señor Solamente tú puedes hacer los milagros Señor Padre amado, yo te lo pongo en tus manos La vida de ella Señor Ahora Jesús amado Dios Padre Santo, ahora se va toda Oh Señor Toda su gestión mala Señor Padre amado Se va en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Por el poder de tu palabra Se va en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Oh Jesús amado Santo eres tú Señor Santo eres tú Señor A ministre esta vida A ministre esta vida pues Señor A ministre esta vida Se va Señor Toda enfermedad Ahora se va en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Señor amado Un día Señor Padre vas a quitar esa enfermedad y ella, Señor amado, Padre, por agradecimiento, Señor, va a ser acción de gracias, Señor amado, un día Padre, vas a, Señor, Padre, ver que vive en tu gloria, Señor amado que seas tú, Señor amado, el que hace la obra y no yo, Señor amado gracias, Jesús amado, santo eres tú, bendice la vida de esta mujer también, Señor, Padre amado ahora pues, Señor amado oh Señor, Padre, sus pensamientos Señor Jesús, te lo pongo en tus manos, Señor, te lo pongo en tus manos, Señor amado, Padre, oh